Historia 2 José Limontour Presentado por López Lemus Jesús Grupo 2 Semestre 2 ¿Quién fue José Limontour? José Limontour Marquette fue un político mexicano y principal financiero en el periodo conocido como el Porfiriato. Nació en la Ciudad de México El 26 de diciembre de 1854 Sus padres fueron José Limontour, capitán de Goleta, originario de Betraña, Francia Y Adela Marquette, nacida en Burdeos, Francia Desde su infancia gozó de la gran riqueza familiar proveniente de la venta de armas La especulación con tierras en la Baja California y la propiedad de inmuebles en la Ciudad de México Gracias al periodo de desamortización de bienes de la iglesia Decretada durante los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada Gracias a la fortuna familiar contó con todas las facilidades para realizar buenos estudios en México y en el extranjero Después de una primera fase de educación privada y un viaje a Europa A los 14 años ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en una de las primeras promociones de la institución Posteriormente pasó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia donde obtuvo el título de licenciado en Derecho Luego realizó diversos cursos de economía y de administración en Europa Su retorno a México coincidió con el inicio del periodo hoy conocido como el Porfiriato Fue profesor en la Escuela Superior de Comercio y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia Además participó en la revista jurídica El Foro entre 1877 y 1882 Ha sido integrante del Comité de Desagüe en 1892 Mandatario del Comité de Saneamiento en 1896 Y de la Provisión de Aguas Potables en 1903 En 1892, luego de haber participado en la Alianza Liberal construida por IDEA de Manuel Romero Rubio Y dirigida por Justo Sierra Méndez Ha sido destinado oficial más grande de la Secretaría de Hacienda Que estaba al mando de Matías Romero Al poco tiempo, se encargó brevemente del despacho Al final, en mayo de 1893 Ha sido destinado Secretario de Hacienda y Crédito Público Gracias al apoyo de Manuel Romero Rubio De quien era salvaguardado político Cargo que conservaría interrumpidamente hasta la renuncia del mandatario Porfirio Díaz El 25 de mayo de 1911 Las primeras actividades al obtener este cargo Ha sido la construcción de impuestos que grababan los diversos tipos de producción Que no se habían observado perjudicados por la crisis Disminuyó los costos y servicios de la gestión nacional Sin embargo, redujo de forma notable los sueldos de todo tipo de funcionarios Y por lo cual, a estas medidas, consiguió un superávit en la administración hacendaria En aquel puesto, llevó a cabo relevantes reformas económicas para el territorio Entre otras, cabe resaltar la eliminación de las alcabalas La igualdad presupuestal El fomento en las obras de infraestructura material Como trenes, puertos, iluminado, urbanización, parques, etc La reforma monetaria Incluyendo la derogación de los arrendamientos a particulares De cada una de las viviendas de moneda La consolidación del sistema bancario Y la conquista del buen crédito mundial Por medio de diferentes operaciones de abertura O de conversión de la deuda pública interna o externa La colaboración del Imantur en la política Ha sido además decisiva Como asesor del mandatario Porfirio Díaz Y como jefe de los científicos Al deceso de Manuel Romero Rubio Quien fue defensor y presidente original De aquel fundamental círculo Casasus, Francisco Bulnes, Miguel y Pablo Macedo Manuel Flores, Enrique Creel y Ramón Corral Todos ellos secundaban la teoría positiva De Augusto Conté La cual confirma que el exclusivo entendimiento válido Su predominación ha sido tal que Joaquín Baranda Secretario de Justicia e Introducción Pública Luego de casi dos décadas de destacada actuación Tuve que abdicar una vez que se enfrentó políticamente con Limantur En 1899 se acercaba la cuarta reelección del mandatario Y Limantur llevaba diversos periodos electores Esperando tener la posibilidad de ocurrir a Díaz Acto que jamás se consumó Debido a que ingeniosamente Díaz dictaba enviarlo a Europa A lo largo de la cuarta reelección para verificar asuntos pendientes Sobre deuda externa con diversos territorios en Perú Primordialmente con Francia A lo largo de su estadía en el viejo conjunto de naciones Díaz hizo un proceso para destacar la alternativa de Limantur Como sustituto gracias a nacionalidad francesa Por lo cual pierde la última posibilidad de llegar a la presidencia Regresó para hacerse cargo de las reformas políticas Que intentaban detener el incremento de la revolución de Francisco En 1911 partió al exilio Junto con Porfirio Díaz y varios de sus viejos ayudantes Entre 1921 y 1922 redactó sus apuntes sobre mi vida pública 1892 a 1911 Donde comunica sus reflexiones siendo secretario de Hacienda Y crédito público a lo largo de 18 años Ininterrumpidos de la presidencia de Porfirio Díaz Finalmente falleció el 26 de agosto de 1935 A los 80 años de edad en París, Francia Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.